¿Qué tranza raza? El día de hoy nos dirigimos a la ciudad de Westminster porque pues como vieron la foto del video estaremos yendo al lugar donde se grabó parte de la película de Rápidos y Furiosos la número 1 donde los chinos mafiosos meten al pinche Brian O'Connor y al Toretto al pinche restaurante ese chino y pues les explota el pinche carro vamos a ver qué tal luce y pues espero y les guste el video o si no me han seguido vayan a mi página de Instagram porque pues ahí voy a estar rifando la foto tridimensional de la película de sangre por sangre autografiada por el Magic pues ahí andamos activos al 100 así es que espero y les guste el video ¡Cámara raza! ok raza pues ya llegamos al lugar donde los pinches mafiosos chinos meten al pinche Toretto y al Brian O'Connor hacia allá adentro que vamos a ir para allá y como ustedes pueden ver esta pinche calle es de doble sentido entonces ellos venían de este lado en las motos y en el carro lo metieron a la verga para adentro va a ser una larga larga noche la parte de atrás no fue utilizada la parte de atrás no fue utilizada para grabar la parte donde le disparan el carro que explota eso fue en otro lugar que ahorita vamos a estar yendo para allá aquí nada más se grabó lo que viene siendo cuando los meten y cuando el pinche Toretto y el Brian O'Connor vienen caminando pues bien aguitados así es fueron utilizados dos lugares no fue el mismo lugar y aquí voy a llevar la pinche cámara encendida porque aquí son los putos chinos y estos güeyes no saben manejar ni vergas pues si me atropellan los voy a agarrar y en, 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 chico ok pues ahí está raza así es como luce este lugar y pues el pinche Toretto y el Brian O'Connor venían caminando de ahí ahí está esta es la, esta es la parte de atrás como ustedes saben ahí me vale verga y pues nos vamos a ir caminando en medio de la calle para, para que vean o más bien para yo sentir como miró el pinche el Toretto y el el Brian O'Connor ok se los voy a grabar chequen chau la verga aquí venían caminando van a pitar a la verga aquí venían caminando los dos güeyes ya mejor me voy a hacer pacas que me van a atropellar la verga o le van a hablar a la policía estos putos pero si raza aquí venían caminando ellos se los voy a intentar nuevamente pues hay que aventarnos la raza aquí es donde venía así más o menos venía el pinche el Toretto y el el Brian O'Connor caminando bien aguitados y pues ahí los los grabaron de allá de enfrente ahí está ahora sí explícame por qué lo hicieron es una larga historia tenemos 20 millas cuéntame es sobre un negocio que salió mal además cometí el error de acostarme con su hermana me voy en medio de la puta calle vayas a la verga me quedan bien pues ahí está raza venga a su madre ahí está la policía enfrente chequen si me haya visto caminando enfrente chequen ahí va si los güeyes hagan visto que haya caminado por ahí me hayan parado a la verga me da un pinche una multa ok raza pues vamos a ir a la siguiente localidad que aquí no fue grabada aquí nada más se grabó lo que fue la toma de enfrente y en el otro lugar fue grabada cuando los meten los pinches mafiosos a la parte de atrás del supermercado les disparan al carro y explota esa madre a lo que yo tengo entendido las estatuas todavía están ahí pero pues ya no están en medio ya que llegue ahí voy a checar y ya pues les voy a explicar así es que juega para allá raza ok raza pues ya nos encontramos en la parte de atrás de la tienda se puede decir que es como un supermercado donde venden comida y chequen ya está todo bien cambiado las estatuas antes estaban aquí en medio y si pueden ver hay estatuas allá de aquel lado y también hay estatuas acá de este lado al igual que acá algo que si se alcanza a ver en la película es esa madre lo que es vamos a ir para allá eso si se alcanza a ver en la película que son como peleas de los chinos no sé elefantes este diseño si se alcanza a ver al igual al igual que este diseño que está acá de este lado ha cambiado mucho no se mira nada igual pero lo único que pues si quedaron de recuerdo fueron las estatuas que se las voy a grabar que las pusieron acá de este lado y pues les voy a estar enseñando lo que son las fotos para que ustedes comparen chequen esas son las estatuas que estaban que salieron más bien ahí en la película y pues que estaban aquí en medio que fue donde los chinos se regresaron y le balasearon el carro al pinche Toretto pienso que faltan estatuas porque si se miraban se miraban varias chequenla más o menos era como por aquí así se alcanza a ver esa pared chiquen esa es la otra estatuas que hay y pues son todas las que hay raza pues ahí está raza así es como terminamos aquí el video de la localidad de rápido y furioso la número uno cuando los pinches chinos le destruyen el carro al pinche Toretto que lamentablemente pues los años pasan las cosas cambian y muy poco se mantiene pero lo chido que quedaron las estatuas una pocos de las estatuas y pues lo que viene siendo la pared de la pinche muralla china espero les haya gustado el video déjenme sus comentarios sus likes y cámara rata chau 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 ¡Suscríbete!